La escuela de capacitación fiscal ubicada en la colonia Lomas de San Francisco en Antiguo Cuscatlán fue el punto de encuentro entre diputados y el fiscal general de la república. Los diputados de las diferentes fracciones legislativas que conforman la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad llegaban a estas instalaciones. En la reunión se habló de las estrategias y acciones que desarrolla la Fiscalía General de la República para combatir a las pandillas. La Fiscalía General de la República trabajamos bajo, por lo menos en mi gestión, bajo algunos planes estratégicos y bajo planes operativos. El presidente de la Comisión de Seguridad y diputado del PCN, Antonio Almendariz, señaló que con la Fiscalía revisarían el presupuesto de la institución y discutirían la necesidad de actualizar algunas herramientas jurídicas. Estamos haciendo seguimiento de esa reforma, le voy a poner un caso. Ya es tiempo de que actualicemos la ley relativa a las drogas. También tenemos que ver con la ley de extinción de dominio. Tenemos que ver la famosa esa, saber si derogarla o actualizar la ley de proscripción de maras o pandillas, que prácticamente no se ha utilizado. El coronel Almendariz habló también de la necesidad de ampliar el periodo de un Fiscal General de la República, que actualmente es de tres años. Porque en tres años la persona conoce, llega, se papa, aunque el señor fiscal ya era de la carrera fiscal, pero se necesitaría más tiempo para poder también hacer una depuración de la misma. ¿De cuántos años sería, presidencial? Nosotros propusimos un mínimo de seis años. Mientras que para los legisladores, el trabajo de la Fiscalía es fundamental para contrarrestar el crimen organizado. Por ello, consideran que es necesario aumentar su asignación presupuestaria. Y además apoyar, ¿verdad?, tanto a los jueces, a la Fiscalía y a todas las entidades, al Ministerio, en cuanto a la ejecución también del Plan El Salvador Seguro. Es muy importante conocer los resultados, alcances y objetivos que se tienen primordiales en cuanto a enfrentar de una manera contundente el tema de la inseguridad del país. Por su parte, el diputado de Arena, Ernesto Vargas, pidió detalles de los casos de desapariciones y cementerios clandestinos al Fiscal General. Esta es una reunión exploratoria. Primero, ¿cómo estamos con el asunto del presupuesto? ¿Cómo están los planes y cuáles son los planes que se desarrollan? ¿Cómo está el problema de las extorsiones? ¿Cómo está el problema de los cementerios clandestinos y los desaparecidos? Pero lo que genera mayor preocupación al diputado del partido de oposición es el caso de Carla Ayala, donde considera que hay muchas interrogantes que no se han podido esclarecer. En este sentido, no descarta que se esté ocultando información. ¿Desaparece el GRP? ¿Lo desaparecen? Nosotros decíamos, tiene que haber algo más grande, tiene que haber algo y pueda que exista algo mucho mayor para que desaparezcan una unidad por un hecho aislado, es imposible. Y sobre este caso, durante la reunión, el fiscal Douglas Meléndez reveló que ahora que el caso del agente Carla Ayala fue trasladado al tribunal octavo de instrucción. Dicho juez decidió calificar el hecho como un feminicidio, por lo que envió el proceso a un juzgado especializado para una vida libre de violencia para las mujeres. Pero miren qué sorpresa, el día de ahora nos acaban de notificar que el juez superior a ese juez de paz, porque donde pasó el caso, el juez octavo de instrucción, ha revocado eso y ha dicho que eso es un feminicidio, ¿verdad? Y está mandando el caso a un juzgado especializado, ¿verdad? De la mujer. Al final de la reunión, los legisladores dijeron que en los próximos días se reunirán con representantes y magistrados de la Corte Suprema de Justicia para mejorar las acciones que permitan disminuir la violencia y el crimen organizado en el país. Walter Morán, TCS Noticias.